un grupo de amigas se encontraba practicar para un recital de baile que tendrían pronto durante la noche todo transcurría con normalidad pero cuando decidieron pasar el rato jugando un momento en la habitación parece que algo o alguien inesperado también quería jugar con ellas arriba arriba abajo arriba abajo solo puedes moverte cuando las luces están apagadas no puedes moverte cuando están encendidas fue qué tipo de juego es ese chale pero no se ve nada hay tachios de juego y lo quiero jugar ajá ahora la muchacha 5 5 movimientos para llegar jajaja se movió ay no que miedo señora güey madre se pegó en la cabeza algo se cayó ya va pero como se cayó si estaba sentada en la cama pero como se cayó si estaba sentada en la cama ay dios yo creo que fue el vie no no corre corre fernanda ay su puta madre ahora me van a decir que ese juego de apagar las luces y moverse por 5 segundos es el juego del chamuco es como que siempre siempre tienen que sacar algo de un puto juego siempre no gracias luego me jalan las patas un objeto pesado es lanzado desde un instante ya me dan ganas de jugar ese juego pero a las 3 de la mañana la lámpara que estaba en el techo empieza a moverse por sí sola además una de las puertas del gabinete se abre totalmente aterrando a las chicas esos son hilos es actuado eh no yo lo veo muy real o es acaso alguna farsa elaborada tú decides escribe tu opinión en los comentarios el espíritu del armario el episodio de tiktok Cheryl Sweetie 2 ha dejado muy preocupada a su audiencia Cheryl Sweetie es que los hechos que ocurren últimamente en su propiedad junto a su pequeña hija son inquietantes ok la madre recientemente ha empezado a dedicarse a trabajar como costurera desde la casa ajá bien entonces la menor ha comentado que algo extraño está sucediendo allí yo quería empezar muy rápido porque tengo que dejar de coser ok como que algo extraño siempre los niños son los que dicen ay es que vi tal cosa mis sobrinas también eran así así son todos los niños ajá lo que en la puerta ya dijo que vio a alguien epa epa oye esta señora pelona que no es por nada pero yo también me asustaría esta señora ahí pero por qué ese maniquí está guardado ahí ay loco diablo la niña se ve claramente incómoda pues siente what the fuck el maniquí dio dos pasos y se cayó y se desarmó todo la madre confundida no se tenía razón no hay nada más que su maniquí pero súbitamente éste cae como si algo o alguien lo hubiera empujado poco tiempo después la madre comparte otro video donde su hija se encontraba en su habitación y esto fue lo que captó qué hace no entiendo la puerta está parada está hablando con alguien o como ah es que mira se fue no entiendo estaba hablando con alguien o sea la muchachita abre la puerta empieza a hablar con alguien luego se va y esa persona se cierra la puerta de la niña por lo que decide abrirlo pero será el maniquí que está pusillido sin embargo luego se retira de la habitación y se ve como la puerta del armario se cierra lentamente por sí sola digo no es por nada pero yo siempre dejo la puerta abierta a veces se cierra sola y no pasa nada y tú qué tipo de entidad crees que se encuentras echando esta familia si no le hacen nada a la niña puede ser un fantasma amigable y si se cierra sola qué hacemos bueno ese día decimos tenemos un fantasma en la casa hay que hacer stream y invitarlo la maldición del ángel oscuro el explorador paranormal Jan del canal él es muy bueno en esta ocasión se dirige al conocido cementerio de Oakland donde reside la conocida estatua del ángel negro la cual fue erigida en 1912 originalmente era de color dorado y hecha de bronce pero a través del negro se fue volviendo oscura claro oxido no dicen que sobre este lugar o la suciedad incluso se cuenta que los que besan o tocan esta estatua tendrán una maldición y que poco después perderán la vida ¿cómo? o sea si la toco al día siguiente me muero a su máquina qué clase de leyenda son esas ¿cómo? ¿cómo? se escucha pero se escucha una voz de macho es como que ya era no move no move hola hola Santi bueno es un cementerio pues ni idea pasos incorporeos o sea se escucha como que alguien caminar o que alguien caminara hacia él pero se escucha muy raro sonaba casi como un chirrido ay ¿qué? oh my god creo que sé de dónde está de ahora me siento de este mazolio ¿puedes hacer ese sonido de nuevo? bueno bueno pero es que el tipo se sorprende o sea estás en un cementerio o sea qué quieren de manilla ah pero él puede entrar para allá o sea o sea ni con todo el viento del mundo esa manilla se va a mover así no puede entrar no puede entrar muévela 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 la cara del tipo es que no se mueve es que no se mueve ah si se movió pero no imposible a ver qué tipo es si lo son esos dios yo creo que sí es impresionante yo si veo ese navio real sí me cago pero qué loco el tipo no creo que sea el viento como va a ser el viento pero es un cementerio hay gente muerta el tipo dijo que vio como como luces blancas en su grabación ahí se ve un punto ahí se ve un punto aquí qué loco ve aquí se ve un puntico que los espíritus van con linterna bueno que está oscuro pero en la foto no salió el punto no entiendo pero un orden de energía diablo sí oye ni idea pero está bien hasta yo me emocioné con la fotografía el orbe es como si estas esferas de luz fueran los espíritus de las tumbas de este cementerio que aún te ambulan por el lugar sin embargo aún estaba por ocurrir algo inquietante mirá mirá este mazolium estoy aquí ay no porque está muy oscuro señor hay un árbol que crece fuera de esta cosa hola hola ¿quién está ahí? ¿te imaginas que le toquen de vuelta? ¡ah! ¡su máquina! ¡no way! ¡ah! ¿te imaginas que le toquen de regreso? ¡ah! ¡no way! oye pero que malo que uno no pudiera como abrir esas puertas para ver si hay alguien adentro ¡oh Jiffy! ¿quién está en casa? ¡oh! ¿quién está en casa? ¿quién está en casa? ¿quién está en la puerta? ¿quién está en la puerta? que la toquen ¡no way! pero me parece interesante que el tipo le diga así como que toca toca la puerta y el fantasma de uno empieza o el fantasma muy obediente o no sé hola Luigi hola Sora ¿cómo está? saludo bienvenido hola Superkaki no sé parece falso pero cuando giró con la cámara no había nadie ¿y entonces? entonces trataría de contactarse con lo que sea que haya visto y esto fue lo que pasó ¿hay alguien ahí sitting en esa tumba? pero a este tipo siempre le aparecen orbes nunca le aparecen como una figura una sombra una figura de algún fantasma o sea siempre son orbes son cosas bien relajadas ¿no? en un cementerio es un sacerdote ¿qué? ok definitivamente no esperaba eso en realidad voy a intentar comunicarse con este K2 meter aquí esto me hace el fantasma que está viendo es un sacerdote la Mickey ok uy no se lo tocó se lo tocó se se pone verde porque el fantasma tocó el aparato cual según dicen se encuentra maldita pero aún así decide tocarla y es aquí cuando captaría algo extraño ok aquí no se va nada ok dice que el que la toca se muere al día siguiente tengo una sensación muy extraña de tocar esta estatua de angel aunque sea una noche de sombra el angel se sentía caliente abnormalmente ok hola Jonathan su rostro me estaba mirando ¿qué? ella pero solamente está sucio el ángel ¿por qué no lo lavan? no lo sé no será que la estatua tiene algo algo no algo diabólico ok vaya Jefferson ¿qué pasa? yo toco el ángel ¿qué pasa ahora? decidí que era hora de grabar algunas fotos y esto es cuando las cosas se ven realmente raras ¿qué pasa ahora? todas mis fotos de este ángel se venían completamente oscuro esto es un fantasma porque no sé una foto después de otra no podía obtener una foto es que él tomó otras fotos de noche salieron completamente iluminadas y como que 4K HD ahora le tomas una foto a la estatua y sale como que la tomaron con un Nokia y si se bebe el angelito entonces ¿qué era? ok tengo que salir de esta primera segunda ¡hola! está tomando con flash sale en oscurísima ¿qué gif? lechuga aunque hasta el momento no le ha ocurrido nada las experiencias paranormales captadas en los mausoleos fueron totalmente impresionantes entonces ¿puede este cementerio tener realmente actividad paranormal? quién sabe ¿qué minuto del video te pareció más impactante? escribe tu opinión en los comentarios si sigue vivo y fake es que el tipo dijo no que si tocaban el coso ese que te quedaban Kiki 24 horas de vida bueno